Después del gran desorden que dejaste Viniste a confirmar si aún estoy vivo Después de todo lo que te llevaste Seguro has vuelto a terminar conmigo Lo poco que tenía de amor propio lo perdí Cuando te fuiste tú corrió detrás de ti Ay, me emborraché para olvidar tu nombre Las cosas que tiene que hacer un hombre Para entender que uno vive y muere por una mujer Ay, rompí los poemas que escribí en tu alma Corté con lo que me roba la calma Pero no, no me puedo Deshacer de tanto amor Después que me dejaste malherido Y que jamás y nunca me llamaste Después de todo lo que destrozaste Seguro has vuelto a hacer las paces conmigo Me dices que soy cruel Porque ya no sufro por ti Yo no sabía amar Yo no sabía amar Fue contigo que aprendí Ay, me emborraché para olvidar tu nombre Las cosas que tiene que hacer un hombre Para entender que uno vive y muere por una mujer Ay, rompí los poemas que escribí en tu alma Corté con lo que me roba la calma Pero no, no me puedo Deshacer de tanto amor Ay, me emborraché para olvidar tu nombre Las cosas que tiene que hacer un hombre Para entender que uno vive y muere por una mujer Ay, rompí los poemas que escribí en tu alma Corté con lo que me roba la calma Pero no, no me puedo Deshacer de tanto amor Ay, rompí los poemas que escribí en tu alma Ay, rompí los poemas que escribí en tu alma Ay, rompí los poemas que escribí en tu alma Ay, rompí los poemas que escribí en tu alma Gracias por ver el video.